Una grave denuncia en contra de la administración seccional realizó el senador Guillermo García Realpe, asegura que es crítica a la situación administrativa de Nariño. Nosotros hemos hecho tres críticas, uno, cuál es el balance de la gestión de la actual administración departamental y el avance es pésimo, el balance es muy mal, todos sabemos que definitivamente la gobernación de Nariño no presentó proyectos a local del Pacico, no viene presentando proyectos. Hoy venimos a saber por qué, el portal La Silla Vacía, el portal de La Silla Vacía dice que los recursos de la USAID, que es un convenio, es un mecanismo de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios del departamento, la gobernación de Nariño lo dedicó a contratar a parientes del gobernador, parientes que no tienen la formación para hacer los proyectos, para asesorar a las secretarías del departamento de Nariño y los dedicó a la política y por eso la USAID llamó a cancelar esos convenios y esos contratos, muy grave, pero también además de que la falta de gestión de proyectos, Planeación Nacional y el Observatorio de Manejo de Regalías dice que Nariño tiene más de medio billón de pesos en riesgo por malos proyectos de la anterior administración, la de Raúl Delgado y la de esta administración del gobernador Camilo Romero. El parlamentario dijo que se han realizado los llamados de atención a las entidades de control sin que haya una respuesta satisfactoria hacia la ciudadanía, aseguró que varios sectores están en riesgo. No solamente el tema de licores, el tema de salud es absolutamente más grave, el tema de la negociación de los medicamentos, el tema del PAE, el tema de conectividad, hay cosas mucho más graves que el gobierno departamental debe aclarar, no con pantallazos de televisión o de los medios o de las redes o de reconocimientos que no conocen o no corresponden a la realidad. Nosotros vemos con mucha preocupación todas esas circunstancias y Nariño tiene que abrir muy bien los ojos, que estamos ante una circunstancia muy crítica, muy crítica que no la hemos visto en lo que conocemos la historia del departamento de Nariño. El congresista aseguró que Nariño está a la expectativa sobre las respuestas y defensa del gobernador en la cita con las autoridades la próxima semana en el proceso de investigación por la comercialización del aguardiente Nariño.